esta jabla esta en venta, tiene 2 metros de largo por 90 de ancho si quieres con todo y cuyas te lo vendo eso es recién destetadito mira que espaciosa es esta jabla, mira cuántos cuyas entran aquí interesados en comprar mis cuyas o mis jablas me pueden llamar al número 94 88 000 38 estamos ubicados en manuel arevalo la tercera etapa en trujillo